A veces los franceses nos sorprenden con auténticos fenómenos. Pasó con Bienvenido al Norte, pasó con Intocable, y ahora les ha pasado a ellos con Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Una película que lleva más de 12 millones de espectadores, que eso traducido en euros, pues casi son más de 100 millones de euros. Eso es lo que ha recaudado solamente en Francia. ¿Qué tiene de original, qué tiene de especial esta película para que haya gustado tanto a los franceses? Pero la verdad es que no lo sé. ¿Qué es una comedia? Sí. ¿Qué es muy divertida? También. ¿Qué no sé cómo va a funcionar en España en una época en que se estrenan tantas películas fuertes? Pues también uno tiene sus dudas. Pero lo que sí os aseguro es que si entráis a ver esta peli, al menos os vais a reír. La historia de un matrimonio muy conservador, que vive en un pequeño pueblecito francés, y que tiene un trauma encima tremendo, porque tiene cuatro hijas y sus tres hijas están casadas, una con un judío, otra con un chino, otra con un musulmán, con lo cual las comidas familiares, imaginaros, el problema que es cuando sus padres lo que quieren es que al menos la cuarta hija se case por la iglesia. Y la cuarta hija les va a dar la noticia de que se va a casar. Adivinen con quién se va a casar. Pues con un hombre de raza negra. A partir de aquí, más líos. Sí, tenemos en cuenta que la familia del novio es también bastante racista y no le hace ninguna gracia que se case con un blanco. Película, como os digo, que no tiene más, que es una película para reír, para pasar el rato, y en los tiempos que corren no es poco. Así que vamos a darle un 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!